Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, propiedades medicinales del espino amarillo, hipofirromnoides, regenerador de la piel. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. El aceite de la pulpa del espino amarillo se obtiene de las bayas. Es muy compatible con la piel y se absorbe particularmente bien. Gracias a su alta proporción de carotenoides, tiene propiedades regenerantes, antiinflamatorias y antioxidantes. Está especialmente indicado para pieles maduras ya que estimula la formación de células y sus procesos metabólicos. La piel con neurodermatitis se beneficia también de sus propiedades curativas y antiinflamatorias. Puede producir coloración por eso, solo se deben utilizar unas cuantas gotas de este aceite. A menudo este aceite suele estar contaminado, por eso se recomienda el uso de aceite de espino amarillo con certificación orgánica. Propiedades Regenera y activa las células. Ayuda a la cicatrización de heridas y es antiinflamatorio. Antioxidante fuerte, ideal para pieles maduras. De rápida absorción. El aceite de semilla de espino amarillo tiene un espectro de diferentes ácidos grasos en contraste con el aceite de la pulpa. Tanto uno como otro se comercializan como aceite de espino amarillo, y no siempre se puede saber si se ha extraído de la pulpa, de las semillas o si fue prensado en frío. El aceite de las semillas tiene propiedades epitalizantes, que ayuda a sanar y cicatrizar heridas. Es ideal para la piel seca, escamosa y para pieles impuras y alérgicas. Propiedades Ayuda a la regeneración celular. Cicatrización de heridas. Mantiene el nivel de hidratación de la piel. Ideal para pieles secas, escamosas, impuras y alérgicas. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de www.dotecoverde.weblink.weblink.com